¡Suscríbete al canal! 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 Eh, hicieron un evento en el cual hablaron del Xenoverse 2, del Fighter Hicieron un evento de Dragon Ball, el festival de primavera, vale No sacaron nada, eh, nuevo, nada novedoso Hablaron del Xenoverse 2 Little, hablaron de todo lo que han puesto del modo foto y demás Pero poco, poca cosa más, vale No se sabe nada tampoco del Project Z Y, eh, también hablaron y enseñaron gameplays del, eh, Dragon Ball Bueno, el Super Dragon Ball Heroes World Mission De ese juego sí que han enseñado cosas Es la novedad, es el juego que va a salir la semana que viene El día 5 de abril Y le están dando bastante, bastante, espero no borrar un UR Vale, bastante, bastante bombo, vale ¿Cuándo se puede enseñar algo de Dragon Ball Xenoverse 2? Pues yo creo que, eh, a partir de que salga el Super Dragon Ball Heroes World Mission Pero vamos a lo importante, vale Vamos a lo importante del vídeo Han subido un par de vídeos en el cual vuelven a especular Joder, ahora Que me cargó la pantalla Vuelven a especular con los DLCs 9, vale Y 10, que dijeron que iban a salir Iban a seguir subiendo contenido y videojuegos, vale En este caso, el DLC 9 y el DLC 10, vale Eso está confirmado por el creador del Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Qué pasa? Que aún no se sabe nada Yo creo que sacar ahora un DLC lo fastidiaría todo Se está hablando sobre la posible transformación Y está subiendo gente vídeos sobre la posible transformación Super Saiyan 4, vale Quiero dismentir esto Esto es completamente mentira No se ha anunciado ninguna transformación Super Saiyan 4 Lo último que se está fijando O que se está diciendo Es que va a salir el maestro Ross Y como jugador de Dragon Ball Xenoverse 2 Cosa que también es mentira Y claro Todo esto lo tenemos que dismentir Porque si no la gente se hace la picha un lío Se equivoca, vale No han sacado ningún DLC O sea, ninguno Y no han anunciado nada No hay transformación No hay personaje filtrado No hay nada de momento Estamos a la espera O de la siguiente revista V-Jump O bien De la salida del Super Dragon Ball Heroes World Mission Unos días un poco más hacia adelante Para que se sepa Contenido, información Quiero recordar también Que aún tenemos que saber la fecha De el DLC De FighterZ Que es bastante importante Y vuelvo a decirlo Ya confirmaron en eventos pasados Que iba a salir Mira, un Vegetto Un DLC 9 Bueno, más contenidos Con más personajes Para Dragon Ball Xenoverse 2 Esto está confirmado, vale No es que nadie de la compañía Ha dicho que no va a salir nada Está confirmado Así como pronto Tendríamos que ver Contenido del Dragon Ball Project Z Vale Esto quiero dejarlo claro Hostias Quiero dejarlo claro Porque hay gente Que aún no le entra en la cabeza Y nuestra Nuestra obligación En el canal Es enseñar El máximo Contenido posible Y enseñar Y ofrecer contenido A la gente Por eso estáis ahí Dándole likes a los vídeos Apoyándolos Bueno, en definitiva Ninguna transformación Se ha anunciado Tranquilos Que si sale alguna transformación O sale algo Seréis los primeros En enteraros Aquí en el canal Llevamos toda la La vida Bueno, toda la vida No, desde que salió El Xenoverse 2 Ofreciendo contenido Noticias Novedades Sobre los DLCs Y si sale algo Lo vamos a enseñar Bien Ahora vamos a subir A Kefla ¿Vale? Porque recuerdo Que yo tenía Esta Kefla Pero se me borró Además Creo que esta es la Kefla Mala No lo sé Creo que es la Kefla Mala Vamos a intentar Subirla de nivel Bien Quiero recordar Que este modo Que estoy jugando Lo tenéis Tanto en Xenoverse 2 Normal Lo tenéis De forma gratuita Chicos Lo tenéis gratis ¿Vale? Todo Todo O sea Lo tenéis gratis Todo ¿Vale? Quiero recordároslo Para que lo sepáis Bien Ahora vamos a coger A un Vegetta Super Saiyan 4 Que tengo por aquí Vale Porque se pueden combinar Las figuras Las vamos a poner en ataque Este Vegetta Va a ser bueno Este Vegetta Va a ser bueno Vale Vamos a poner en ataque Gokus Tengo alguno más Vale Vamos a meter velocidad Vale Es que lo que hago Es entrenar a las figuras Y lo estoy preparando todo Estoy allanando El camino El terreno No tenemos ningún ultra instinto Mira Tenemos dos ultra instintos Hombre Yo le metería velocidad Aunque si le meto ataque Si le meto ataque Está al máximo Si le meto ataque También iríamos bien Vale Nosotros vamos haciendo Vamos haciendo Con los Vegettos Con todo esto Con los Gogetas Creo que tengo algún Gogeta Por ahí también Algún Gogeta Tengo por ahí también Vale Vamos a subir esto Vale Porque es que estos personajes Revientan un montón Revientan un montón Y me conviene Subirlos de nivel Por eso Este vídeo también Porque subirlos de nivel Me conviene mazo Vale Aquí no tengo nada más De nivel entrenado Vale Tenemos un ultra instinto Un Jiren Brolis no tengo ninguno Vegettos tampoco Estos Vegettos tampoco Vale Importante Subir de nivel Todo esto Más lo que tengo en el equipo Vale Algún Goku Ultra instinto más No Vale Perfecto Pues Lo que os voy comentando Chicos Básicamente Eso es la información Que me sale de primera mano Para el vídeo Vale Quería enseñaroslo Quería Pues bueno Pues compartir con vosotros Esta Esta información Para que no os engañen Y para que no os digan Que va a salir una cosa Que no va a salir En el canal Nosotros no nos caracterizamos Por eso Y nos caracterizamos Por enseñar contenido De calidad Al cliente Vale Entonces Quiero que sepáis Eso Quiero que sepáis Que Ostras Le voy a meter velocidad Quiero que sepáis Que siempre vamos a estar Apoyando el canal Y siempre vamos a estar Subiendo contenido de calidad Y por último Deciros Pues eso chicos Que vamos a estar Esta noche en Twitch Mi novia en Twitch Jugando al Xenoverse 2 No os lo perdáis Porque la historia Va a ser brutal Y yo en mi canal Jugando al One Piece Para el que quiera entrar De Tranquis Tenéis los canales En la descripción Siempre nos podéis seguir En Twitter y en Instagram Yo tengo mi Twitter y mi Instagram En la descripción de este vídeo Y tenéis varios sorteos activos Los voy a poner en el canal ¿Vale? Los voy a poner en el canal Así como la aplicación de fútbol Para que la podáis descargar Muchas gracias por haberme oído Saiyans De verdad Sois unos cracks Y nosotros nos vemos En un siguiente vídeo Aquí En el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao Chao ¡Suscríbete al canal!